Te voy a explicar esta barra Foreign Tech es un productor musical dominicano Hecho es el que produjo la canción El Nene de Anuel Por eso dice, Carlos Foreign y no es Tech Blessed es un artista originario de Colombia Tiene un álbum llamado Hecho Medellín Y una canción muy famosa llamada Medallo Por eso dice, no soy de Medallo pero estoy Blessed Una Glock 42 es una pistola Sets tiene un álbum que se llama 42 Por eso dice, Glock 42 y no es de Tech La Mercedes clase G es un todoterreno de Mercedes de lujo que vale pasta Y con G se refiere a este coche Por eso dice, G el SUV y el jet